Como si fuera guión de una película de drama, un hombre avienta a su pareja al paso de un autobús, lo de que éste se negara a reconocer la paternidad del hijo que ella espera. Esa singular escena sucedió en Brasil, cuando una pareja discutía el borde de la calzada. De repente, el sujeto identificado como Lucas Florent Cano, empuja a la mujer cuando pasaba un autobús, pero ésta milagrosamente resultó ilesa. En las imágenes se observa como ella logra reincorporarse y cojeando huye del hombre, quien fue detenido. Aquí te dejamos con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!